RONALDO 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 Merci RONALDO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como Ronaldinho, un día en el aeródromo, un día en el aeródromo. Bueno, pues repito, era mucho lo que le grababa, un día en el aeródromo, un día en el aeródromo. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Mostas, no! ¡Mostas, no! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No tiene sido una defesa muy permeable! ¡Sorvi a Sérvia por apenas 1-0! ¡Y atención a Ronaldo! ¡Ainda Ronaldo! ¡ prze altar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Pareceme que la bola está en plan! ¡Gracias! ¡Gracias!